Para modificar el modo en el que se presentan las calificaciones, tienes que ir al bloque ajustes, calificaciones, y en la pestaña de configuración, seleccionar preferencias calificador. Los cambios que realices aquí solo tendrán efecto en tu perfil y no en el de otros profesores de la asignatura. Las opciones de configuración están organizadas en los siguientes bloques. Mostrar y ocultar con mutadores. Los cálculos totales de las categorías y de la asignatura pueden realizarse de forma personalizada. Si activas esta opción, en el modo de edición aparece un icono con forma de calculadora que te dará acceso a la pantalla de edición del cálculo. Si esta opción es activada, al activar la edición en el calificador, aparecen iconos en forma de ojo. Al pinchar en ellos, podrás modificar la visibilidad de las calificaciones. Puedes decidir mostrar una fila al final de la tabla llamada promedio general, de modo que se muestra la nota promedio para cada columna. Si habilitas esta opción, al activar la edición en la tabla de calificaciones, aparecen una serie de iconos en forma de candado. Al bloquear un elemento de calificación, su nota no podrá ser modificada ni manualmente ni desde la actividad correspondiente. Esta opción te permite mostrar en la tabla de calificaciones la imagen que tiene el usuario de su perfil. En este caso, puedes configurar si se muestran los iconos correspondientes a cada tipo de actividad. Esta opción permite mostrar una fila con los valores máximos y mínimos que puedes obtener una actividad. Este icono tiene forma de lupa y te permite acceder al informe de resultados de la actividad correspondiente. En el bloque de filas especiales, puedes seleccionar las calificaciones para el promedio de columna. En este caso, puedes indicar si a la hora de calcular los promedios, se utilizan todas las calificaciones, incluso si están vacías o solo las que tienen alguna calificación. Por defecto, se utilizan todas y las columnas vacías se cuentan como si tuviesen una calificación de cero. En la opción de mostrar número de calificaciones en los promedios, permite indicar cuántos valores se han utilizado para el cálculo del promedio. En el bloque general, tenemos las siguientes opciones. Calificación rápida. Si habilitas esta opción, en el modo de edición se habilita una casilla para que puedas introducir las calificaciones de forma manual o para que puedas modificar directamente las calificaciones existentes. Del mismo modo que con la calificación rápida, esta opción habilita una caja de texto a la hora de cada calificación, para que puedas añadir comentarios que sean visibles para el alumno. Puedes configurar el número de alumnos que quieras que se muestren por cada página. Por defecto, se muestran todos los alumnos matriculados en la asignatura. Todos los alumnos de la asignatura tienen por defecto la matriculación activa. Si habilitas esta opción, podrás hacer las modificaciones en la calificación de los estudiantes sin habilitar la edición. Para finalizar, guarda los cambios. ¡Gracias! ¡Gracias!